benditas apariciones de la virgen maría en peña blanca esto no lo conversamos con palabras aprendidas ni como enseñanza humana más bien lo decimos como el espíritu lo enseñó el hombre con su propia inteligencia no capta las cosas del espíritu san pablo primera corintios 2 13 al 14 un día martes 12 de agosto de 1983 subí al cerro membrillar motivado por una sana curiosidad y con el propósito además no imperioso de rezar acompañando a un sacerdote y un grupo de ferigreses de la parroquia santa maría del sol quilpué poco o casi nada se sabía de unas supuestas apariciones de la virgen maría a un joven de un hogar de menores de villa alemana la historia ya es conocida en todo el mundo y el lugar hoy un santuario mariano continúo ocupando un lugar importante en mi alma doy mis razones las cuales son el propósito de este escrito tres hechos importantes han marcado mi vida cristiana en primer lugar no puedo dejar de lado el punto de partida mi bautismo aunque niño constituye el hecho más importante en segundo lugar mi conversión mi acercamiento a cristo a su iglesia sus pastores y en especial a los sacramentos en este segundo hecho cobra especial importancia lo sucedido en peña blanca el tercer hecho importante mi vida fue la visita de su santidad a nuestra patria cinco días de retiro y una visita grande de dios me detengo en el segundo hecho yo era un joven que vivía respetando a dios y con admiración por jesucristo preocupado de su formación universitaria muy cercano a mi familia y a las buenas amistades pero sin sentido y valoración de la vida sin un proyecto por el cual dar la vida el ser testigo de los hechos de peña blanca el ver pasar por mis ojos por mi mente y corazón a tantas personas ansiosas de dios con sus necesidades y conflictos con sus angustias y grandes problemas un poco nos acercaba a los tiempos de cristo en que acudían a él para sanar sus dolencias en mi vida gracias a las benditas apariciones de la virgen maría en peña blanca su permanencia en el santuario escuchando día a día las súplicas de sus hijos con profunda gratitud a dios e incorporado mi proyecto de vida 1 la oración frecuente en especial el santo rosario con todas las bondades y frutos de esta oración 2 la adoración a jesús sacramentado tanto insistió ella que acompañáramos a su hijo que está esperándonos día y noche en el sagrario 3 valorar inmensamente mi bautismo su renovación frecuente y el compromiso que significa imposible estar en la iglesia sin tener presente mi compromiso bautismal 4 mi plena y consciente incorporación a la iglesia mi admiración y obediencia a los pastores a los párrocos con quien colaboró en su misión de apacentar al pueblo de dios 5 ser sal y luz dar sentido y proyección a mi vida familiar mi unión matrimonial mi labor de padre y educador no exento de dificultades 6 el orgullo de ser catequista servidor de la buena nueva en la catequesis pre bautismal familiar y últimamente en el sacramento de la confirmación hay una fuerza que brota del espíritu santo que se nos ha dado para transformar los corazones agobiados para acercar a los sacramentos abrir el alma al amor del padre misericordioso 7 haber descubierto a esta madre tan especial tan llena de amor de ternura y compasión es la imagen que guardo de ella desde los tiempos de las apariciones han pasado por alto las investigaciones episcopales las contradicciones las polémicas y fuertes críticas a peña blanca las audiosidades las mutaciones del vidente la falta de unidad por sobre todo prevalece este amor a la madre con su regalo más preciado a los hijos que acuden al cerro la santa eucaristía es la cumbre y fuente de la vida cristiana sacramento de unidad vínculo de amor el tener ese regalo en el santuario es la muestra mayor de que esta madre está con nosotros y nos sigue conduciendo a su hijo jesucristo para él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos profesor raúl providel sangüesa san francisco poniente 16 32 kilpue primero de marzo de 2003